David sufrió quemaduras por agua caliente en su mano izquierda hace aproximadamente medio año. No sentía los dedos, se me lastimaron dos nervios y por eso no sentía los dedos. Me desesperé y entonces pues yo desesperado metí la mano al agua. También las instalaciones eléctricas son de las principales causas por la que los niños y los adultos sufren de quemaduras. Bueno, miren, en el área de quemados estamos atendiendo aproximadamente entre 40 y 50 pacientes mensuales y no solamente el que llega quemado, sino también atendemos las secuelas del paciente quemado. Algunas de estas quemaduras son consecuencia de accidentes, como le sucedió a José Nicolás, hermano de Luis Andrés. Un día yo me iba a bañar y luego mi mamá le dije que me abriera la puerta y luego como que se cayó un poquito agua al suelo, me resbalé y le tiré el agua encima. Aparte de curaciones, requieren cirugías, ropa especial y aparatos ortopédicos, siendo la asociación RinoQ una de las promotoras de apoyo a estos pequeños y que poco a poco amplía la cobertura para adultos. Ha habido, pero son niños, muchos de ellos son niños que se han quemado y han recibido una atención médica ambulatoria. Aquí quiere decir que entraron, estuvieron unas dos, tres horas y se fueron a casa. Pero sí, los fuentes los hemos tenido niños de otros estados. Para recaudar fondos que beneficien a niños quemados y con cáncer que se atienden en el Hospital Central, a mediodía de este lunes el Estadio Alfonso Lastras fue el punto de encuentro de un partido de fútbol, que más que ser de exjugadores del Chivas y del Santos, se puede mencionar que los veteranos revivieron la emoción del balompié a nivel de cancha. Me da orgullo, me da alegría saber que se acuerdan de mi esposo y de muchos otros que hasta ya han fallecido como Jaime Gómez. Niños, jueguen fútbol o cualquier deporte que les guste, aléjense de los vicios que a nada bueno llevan. Por lo tanto, espero que no lo echen en vaso roto y lo hagan. ¿Sabe cuál es el peligro? Que se nos muera alguno, ya estamos muy viejos todos. Con un marcador final de cinco goles por parte de la escuadra rojiblanca a un gol de parte de los Santos, los participantes manifestaron que este tipo de labores deberían realizarse de forma continua. Todo mientras sea por una buena causa es bueno. Inclusive a nosotros nos da la oportunidad de revivir viejas glorias. Lo importante es que se dedican a un deporte y eso lo desvía de muchas cosas. Eso es para los padres. De los goles del Chivas, tres estuvieron a cargo de Juan Carlos Elizondo, uno por Óscar Cisneros y otro por Francisco Dinamita Romo. El gol de la honra a cargo del San Luis lo anotó Luis El Pollo Arteaga. Cabe señalar que con una asistencia de aproximadamente 1.200 personas, se aprovechó el medio tiempo del encuentro para entregar reconocimientos a los jugadores de San Luis que pasaron de tercera a primera división del fútbol mexicano de 1969 a 1971. Planoinformativo.com Aime Torres